¡Continuamos! Por favor, vamos a ver Maestro Gerardo Lugo y la banda El Basilón. Mira, Diviana, aquí aprovecha ese saludito ahí particular, individual y personal. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué tal te parece? Y hacemos, no sé, de repente puede ser ese popurrí, guitarra española... Papachongo, ¿puede ser? De repente, Maestro, ¿qué es esto? Guitarra española, sol menor, te parece. Ok, perfecto, entonces no se hable más. Y después entonces se van de popurrí, pegadita. Ustedes son unos verdugos completamente. Señoras y señores, guitarra española, Papachongo. Hoy aquí es un homenaje al gran Maestro Gerardo Cambriles, Diviana. Fue una mañana de un día soleado. Fue al despertar que la encontré a mi lado. Sus cuerdas de plata y un lazo encarnado. El mejor regalo que yo había soñado. No pude saber de dónde había llegado. Cuántas historias habría encontrado entre sus finas puertas de plata. Oí la luz de luna en su cuerpo tediosa. Causa un reflejo en forma misteriosa. Que yo quisiera poder adivinar. Tal vez con la guitarra y de media noche. Y aquellas que acompañan las hermanas. Quizás entre sus cuerdas cuantos amores. Unieron para siempre sus corazones. Guitarra española. Oigando con ti. A los títulos. Y la luz de la red. Oigando con ti. Era una lluvia de mi manera. Y las empiezas. El mejor regalo. Un cheesecake de los hios. El mejor regalo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Vamos a ese noche. Y la luz de ella. Y el mejor regalo. Y la luz de los huevo. Y la luz de la luz. Yo, yo soy loca, ay, cada vuelo por tu cuerpo, yo estoy vuelto. Damos esto, damos esto, sí, sí, papasombo, ay, ay, papasombo, ay, ay. Damos esto, eso, eso, damos esto, eso, papasombo, hongo, papasombo, hongo. Ay, papasombo, yo te quiero, caramelo, acaso, bonita, yo te adoro, tesoro, gran beso. ¡Qué sabroso tema! ¡Qué sabroso tema! Y qué lindo homenaje para el maestro Renato Capriles. Seguro. Bueno, y ni hablar de las coristas. ¡Dios mío! Es lo mal que esas coristas no tenían micrófono. Hoy se lanzaron nuestras chicas con un coro y una rumbita ahí. Un pedacito, ¿verdad? ¿Cómo es que decía la cosa? Pero, pero, a capela, a capela. ¡Eso, eso! ¡Dame eso! ¡Eso, eso! ¡Ay, Dios! ¡Contra nada! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!